El Ministerio de Agricultura y Agricultura Agricultura, Pesca y Alimentación el que clausure esta jornada, pero sí que quería darles unas palabras de bienvenida. En primer lugar, para felicitar a Interport por la organización de este foro y especialmente por la temática, porque creo que la comunicación en estos momentos tan convulsos, donde, como siempre suelo decir, estamos con los consumidores y los ciudadanos más informados de la historia, pero quizá no los mejor informados, es muy necesario que los sectores conecten directamente con las emociones de los consumidores. De ahí que enamorar al consumidor es un lema inspirador y un lema que tiene que hacernos pensar y hacernos reflexionar de cómo somos capaces, como sector agroalimentario, de llegar a sus corazones. Evidentemente, en el sector cárnico hay también una necesidad muy importante de explicar a los ciudadanos, a los consumidores, todo lo que representa este sector tan importante para nuestra economía, tan importante para nuestros pueblos y también para que los ciudadanos y los consumidores valoren que cuando van a un punto de venta y encuentran nuestros productos cárnicos de porcino, pues evidentemente detrás de ellos hay toda una cadena de comercialización, un mundo apasionante, empezando por los ganaderos que día a día trabajan en la innovación y trabajan en técnicas muy respetuosas con el bienestar animal y con el medio ambiente, y a partir de ahí toda una cadena cárnica que hace posible que los ciudadanos, cuando vamos al punto de venta, encontremos esos productos con una calidad extraordinaria. Y ahí, pues enlazo con mi libro, yo vengo a hablar también de la campaña El país más rico del mundo, una campaña que desde el Ministerio llevamos ya más de un año trabajando en ella, primero de la mano del chef José Andrés, como una conexión también con la gastronomía, porque la alimentación y la gastronomía van unidas, y en esta ocasión, y el lunes tuvimos la ocasión de presentar la nueva campaña de la mano de los jugadores de la selección española de fútbol, porque creemos también que el deporte es una disciplina que conecta muy bien con la alimentación. Queremos seguir en esa línea, queremos seguir hablando de alimentos de España, y creo que todo lo que hoy se va a ver aquí, se va a escuchar y se va a compartir, creo que es excelente para inspirar y sobre todo para pasar de la teoría a la práctica y enamorar a los ciudadanos. Pues mucho éxito en esta jornada y es un placer para mí haberles acompañado.